La Secretaría de Salud de Exxon Social recuerda a todos los afiliados a PAMI que las recetas se realizan de un día para otro, exclusivamente en los CAPS y las unidades sanitarias. En esta nota, la doctora Mariana Galarraga amplía todos los detalles de la nueva normativa que está vigente. Las recetas que antes los abuelos las retiraban en el hospital se tienen que acercar a los CAPS. Cualquier médico puede hacer las recetas de PAMI. Las recetas van, las retiran en los CAPS o las se hacen directamente en el CAPS, de un día para otro. O sea, van hoy, dejan la receta que necesitan y mañana la retiran. En el hospital no se tienen que acercar más a retirarlas, sino al CAPS de cada barrio. Primero que son cinco bocas donde se están retirando recetas en vez de una que antes del hospital y a su vez que cada abuelo tenga más cerca las recetas. No se tenga que ir, por ejemplo, a alguien de Vanelli o de Villa Italia, que le queda lejos, hacia el hospital. Capaz que a tres cuadras tiene una sala y las pueda retirar ahí. La primera semana fue de mucha confusión, ya que el PAMI brindó una información incorrecta. Pero bueno, a medida que fuimos dando información, se fue tranquilizando todo y ahora estamos muy ordenados y los abuelos se están acostumbrando a ir a los CAPS. Le pedimos a todos que sean previsores, porque imagínense que se hacen más de 4.000 recetas por mes. Entonces, tenemos un gran caudal que todo no se puede hacer inmediatamente, lleva una organización. Somos pocos los médicos que firmamos dentro del público. Después en el privado cada cual lo maneja como quiere, pero en el público somos pocos. Entonces, bueno, que por lo menos dos o tres días antes de que se le termine la pastilla, vaya a hacer la receta. Bueno, invito a todos los abuelos a que se acerque al CAPS de cada barrio a retirar la receta. Y si quieren poder hacerla ahí, que estamos mucho más cerca de cada uno de ustedes, por eso se están haciendo los cambios. El municipio quiere ayudarlos.